Alexander, el Supernova Espinosa, regresa al ring este 23 de agosto para medirse de una vez por todas a Dixon Flores en la pelea estelar de la reyerta de Buffalo Boxing en el gimnasio Nicaragua con entrada gratis para los aficionados. Alexander tiene experiencia internacional con peleas realizadas en Rusia y Dixon Flores ha peleado con dos campeones mundiales. La guerra está declarada para este combate. Sí, nos estamos preparando para esa pelea, una pelea que desde hace rato se tenía que dar y bueno, problemas de Dixon Flores no los pudimos hacer y yo llegué al pesaje y estamos preparados para esta pelea. Dixon Flores en su momento noqueó al Danto Pérez y no era favorito. Hay una situación similar ahora con Bo. No te tenés que confiar ante un rival que tiene experiencia también. Así es, Dixon Flores ha tenido bastante experiencia con boxeadores como Khalid Jafay, entre otros, Carlos Cuadra y entre otros boxeadores que han sido de nivel. Yo creo que no me voy a confiar con Dixon, es un boxeador que hay que temerle porque de repente sale esa manito, uno nunca sabe. Pero también tengo lo mío y Dixon creo que lo puedo resolver. ¿Confías en todas tus condiciones técnicas, por supuesto, para ganar la pelea? Y no solamente técnicas, tengo condiciones físicas, lo cual me he estado preparando desde hace meses, lo cual aburrió estar entrenando y ahora sí lo voy a poner en práctica, todo lo que he aprendido con mi entrenador Bayardo Martínez. De ganar este combate, luego sería el objetivo buscar ya algo internacional. Claro que sí, ese es el propósito, estamos entrenando para eso y las posibilidades de título del mundo espero que se vengan después de este combate. Ricardo, el Pac-Man Blandón, también vuelve a los ensogados para medirse en la pelea de revancha al Gato Díaz. Blandón está confiado en sus condiciones para esta vez salir con la victoria. Yo primero vamos a sacar la victoria, estoy enfocado en este combate que viene el próximo viernes. ¿Qué cosa vas a hacer distinta con respecto a la primera pelea ante un rival que, como te mencioné antes, ya conoces, al igual él también te conoce a vos? Bueno, pues voy a sacar a flote mi entrenamiento, mi preparación, mis mejores golpes y dar lo mejor de mí, sobre todo en no sufocarme en el ring. ¿Qué te ha mencionado tu promotora con respecto a que si obtenés la victoria, ¿cuáles serían los planes con vos? Pues por el momento estamos pensando primero en este combate, después miramos el resto, primero es paso por paso. Te has caracterizado siempre por ser un boxeador de buena línea arriba del ring, vamos a observar eso en este combate. Así es, Dios primero, van a ver lo mejor de Ricardo. Santos Reyes es un muchacho que viene en ascenso, tuvo una excelente carrera como amateur y en profesional registra tres victorias y se enfrentará a Félix Rodríguez que tiene el mismo récord. Estamos preparando ya desde quizás un mes atrás, fuerte, no dejamos de entrenar, estamos haciendo totalmente sparring, no los abandonamos y nos sentimos listos, solo ir a hacer el trabajo allá arriba. ¿Cómo ha sido ese proceso de cambiar al amateur para llegar al profesional? Pues fíjate que sí, tiene sus ciertos cambios, pero gracias a Dios he venido peleando amateur desde que tenía 11, 12 años y totalmente estoy acostumbrado a estar a hacer mi trabajo arriba del ring y gracias a Dios lo que siempre me saca a flote es mi preparación.